Música Autoridades fiscalizan carnicerías en capital regional Acionados de accidentes de tránsito en Linares Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Gracias por estar nuevamente en sintonía de Canal 30 Multicom Y comenzamos revisando una de las informaciones contenidas en los titulares Y que la Autoridad Sanitaria fiscalizó una serie de carnicerías en la capital regional A puertas de las fiestas patrias Este mismo operativo se desplegará en toda la región Como una forma de entregar seguridad a las personas Que durante estos días concurren en mayor cantidad a las carnicerías Para celebrar las fiestas patrias Es que la Autoridad Sanitaria intensificó su proceso de control Durante la jornada de hoy Recorrieron los locales ubicados en la zona céntrica de la ciudad de Talca Logrando determinar que pese a tener todo en buenas condiciones Debieron realizar el retiro de un producto Se trata de carne molida debido a que el procedimiento no fue el correcto Esta debe molerse por solicitud del cliente o mantenerla envasada Durante el año, como decía, se han realizado fiscalizaciones Son 273 locales, ¿no es cierto?, que expenden carne Hay hasta la fecha 94 fiscalizaciones En el día de hoy también se han realizado sumarios ¿No es cierto?, se les ha acusado, ¿no es cierto?, se les ha dejado acta con observaciones La Autoridad recomendó siempre comprar en lugares autorizados Y que cuenten con resolución sanitaria Que debe estar a la vista de los clientes Como también observar las condiciones de aseo de los recintos Que es un primer apronte para saber si comprar en ese lugar o no Primero que nada tiene que fijarse en el local Local limpio y un olor subgenery a carne El producto tiene que estar en vitrina refrigerada Y ahí tiene que ver que la carne sea una carne roja, brillante, característico Y es lo posible, determinar en el momento de recibir el producto en sus manos Ver que tiene la temperatura que está una carne fría No va a poder determinar que el producto tiene 5 grados, 0 grados, 3 grados Pero sí un producto que esté frío Bueno, es un buen control para la salud alimentaria en este caso ¿Ustedes pasaron todo el frío? ¿Un producto que era por un tema de que no estuviera malo, sino que es por un tema de proceso? Claro, no es un producto de mala calidad ni que esté en mal estado Solo que es una, digamos, algo que se tiene que regular, ¿cierto?, para saber la procedencia y todo eso Simples recomendaciones que podrían marcar la diferencia de tener una grata celebración estas fiestas patrias O convertir la fiesta en algo que se deba lamentar por problemas de salud al consumir productos en malas condiciones La verdad, las cosas que muy bien, me atendieron súper bien, sí que me doy conforme En cuanto a lo demás, no tengo idea porque siempre compro acá Muy bueno porque así evitamos enfermedades, especialmente con tanta cosa que últimamente nos ha tocado vivir Entonces, imagínense vivir esta cuestión de las carnes, es muy peligroso A mí me dio hepatitis por lo mismo, entonces hay que cuidarse mucho Sin duda que la fiscalización siempre va a ser buena Ahora, en cuanto a este local, probablemente tal, yo hace cuatro años que compro acá nunca he tenido un problema Al contrario, la calidad del producto es buena, siempre fresco y la atención también muy buena Ya lo sabe, observar las condiciones de aseo y el estado de la carne antes de comprar Y así podrá tener un buen recuerdo de estas fiestas patrias En la misma comuna de Talca ya se alistan todos los detalles para poder dar el vamos a la fiesta de la chilenidad ¿Cuáles serán los horarios y de cuándo podrá disfrutar usted? Ponga mucha atención, toda la información está contenida en la siguiente nota Más de 300 emprendedores se congregarán en la fiesta de la chilenidad 2022 Organizado por el municipio de Talquino Los asistentes se encontrarán con muestras de artesanía, folclor, paseo por la historia de las tradiciones Juegos, gastronomía típica, cine chileno, las infaltables fondas y mucho más También la gastronomía va a estar presente en esta gran feria Que esperemos sea todo un éxito el fin de semana en nuestra fiesta patria Daremos el lanzamiento de las fondas el día jueves 15 Y esto durará hasta el lunes 19 Los horarios de funcionamiento van a ser durante todo el día y en la noche hasta las 4 de la madrugada Así que esperamos contar con la presencia de muchos vecinos y vecinas Y que vengan a disfrutar en familia Porque son las sorpresas que tenemos en esta gran fiesta de la chilenidad Y fondas también, porque son fondas con fiestas de la chilenidad La iniciativa fue encomendada a la Corporación de Desarrollo Económico Y tiene como por objetivo desarrollar un gran evento familiar Que sirva de vitrina de exposición y comercialización de los productos y servicios De los microempresarios, pymes y pequeños productores locales Que sufrieron los duros efectos económicos de la pandemia No pagamos ni 800.000 pesos, nosotros los cobran aquí Entonces yo creo que una brocheta de 2.000 pesos, 2.500 pesos va a costar aquí grande Un jarrochicha, perdón, un jarrochicha, ustedes me preguntan En Santiago vale 14.000 pesos, aquí cobran 4.000, 5.000 pesos ¿La empanada cómo está el amigo? La empanada yo creo que la gente la vendrá unos 2.000 pesos, 2.500 pesos Que son los precios que tienen que vender y que quieran ganar plata Porque están pagando muy poco por los terrenos La entretenida parrilla programática que se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de septiembre De 1 de la tarde a 4 de la mañana en el ex recinto FITAL Busca que grandes y chicos disfruten El acceso será totalmente liberado La idea es realizar una festividad que levante el alicaído comercio local tras la pandemia Tratamos de que ojalá sea lo mejor posible Pero pensamos que la gente va a relacionar y va a volver bien Porque hay muchos que tenían un poco de respeto por la situación del país Pero yo creo que nos va a ir bien Manteniendo la línea que viene trabajando el municipio Habrán puntos limpios en todo el recinto Con el propósito de disfrutar de esta gran fiesta De manera responsable, alegre, segura y consciente Vamos a hacer la primera pausa de la noche Con una recomendación de lujo Sobre todo en estos días Vinos de Aguirre deben ser, sin lugar a dudas Invitados de honor en cada una de las mesas Durante estas fiestas patrias Viña de Aguirre Desde el Valle Vitivinícola Más grande de Chile Viña de Aguirre posee una tradición familiar La que se enfoca a trabajar Con pasión y dedicación Para producir los vinos de más alto nivel Los cuales han sido premiados Con más de 100 medallas de oro Y distinciones nacionales e internacionales Viña de Aguirre Desde Villa Alegre A más de 50 países en todo el mundo A través de nuestras redes sociales hicimos la consulta con respecto a cuáles serán las mejores parrilladas Para ir a conocer los productos Pero además para poder conocer en voz del experto Cuáles son los tips a considerar a la hora de preparar un buen asado Fuimos hasta Parrilladas Caupolicán Y conversamos con miembros de la familia fundadora de este gran negocio Se viene la fiesta nacional más importante y esperada por todos los chilenos y chilenas Y sin lugar a dudas los asados a la parrilla son un infantable durante estos días Preguntamos a nuestros seguidores en redes sociales Sobre el mejor lugar donde podríamos probar parrilladas Para que de paso nos contaran los secretos de un buen asador Y su respuesta fue unánime Parrilladas Caupolicán en Talca Armin Yañez, miembro de la familia fundadora Lleva años de experiencia a cargo de distintas áreas Por eso su opinión es de peso a la hora de preparar las carnes Es súper importante mantener la misma calidad Y eso es lo que nos ha caracterizado por tantos años La carne por ejemplo siempre ha sido de la misma calidad Las mismas papas fritas, mucha gente busca que las papas fritas sean naturales Y bueno, nosotros nos encargamos de eso No hay nada prehecho antes, solo se hace en el momento Lo mismo el jugo de frutilla por ejemplo, también es algo natural Y la gente valora eso El asado no es una comida para tomársela a la ligera O prepararla con poco tiempo Acá es necesario conjugar la paciencia Y buen ojo del asador En las parrillas nuestras le ponemos un poquitito de carbón Para que mantenga la temperatura Lo ideal sería no comérselo media hora después Porque obviamente se va a secar Pero sí, un toquecito de carbón Bien encendido y con eso bastaría Otro dato a tener en cuenta Aparte del fuego y la calidad de la carne Es el proceso de descongelado o restaurado Después de abrir el empaque al vacío Si esto no se respeta Se arriesga a tener un producto deficiente Que levantará las críticas entre sus comensales Lo ideal es dejarlas descongelando Bueno, la noche previa O a un refrigerador a temperatura ambiente Porque muchas veces la descongelamos Y queremos acelerar la carne Y no, ahí ya queda mal hecho Queda mala calidad Lo ideal entonces es que sea natural Si lo pueden dejar arribita a la mesa En la cocina O en un refrigerador a temperatura ambiente No que esté congelando Si usted no es bueno en el arte de la parrilla Y prefiere la comodidad de ser atendido No lo piense más Si probé las parrilladas de este restaurante Que por más de 16 años Ha sabido construir en la fama Que hoy ostenta En base a productos de calidad Frescos y preparados en el minuto Además, atendido por sus propios dueños Vamos a estar atendiendo Como dije previamente Sin reserva Todo por orden de llegada Nuestro horario esta semana Va a ser de lunes a sábado De 12 y media a 4 de la tarde Que es a la hora que cierra la cocina En Instagram y Facebook Los encuentra como Parrilladas Cabo Policán Además, su número de teléfono Está apareciendo en pantalla Tiene amplios salones, terrazas Y además ofrecen eventos Para empresas e instituciones Ya lo sabe entonces Ahí están las recomendaciones De un experto El carbón es importante La temperatura Pero por sobre todo El tiempo que le da usted A la carne En otras informaciones Un accidente de tránsito De gran envergadura Se registró camino a Pan y Mávida Cuatro personas resultaron lesionadas Un accidente de proporciones Se registró camino a Pan y Mávida En momentos en que Dos vehículos particulares Colisionaron a alta energía Sus ocupantes Todos mayores de edad Resultaron con heridas De diversa consideración Teniendo que ser trasladados Hasta las unidades de salud Más cercanas Fuimos despachados A un accidente vehicular Camino a Pan y Mávida Cruce San Juan A la llegada del móvil De bomberos ya se encontraba El personal de Samu en el lugar Quienes mantenían a uno De los lesionados Al interior del móvil Nosotros nos enfocamos En el trabajo De inmovilizar A los otros tres pacientes Tenemos Cinco inmovilucrados Cuatro lesionados Logramos Identificar O sea Inmovilizar Y transportar Y entregar Los ocupantes De los automóviles Dos hombres Y dos mujeres Resultaron con heridas De diversa gravedad Teniendo que ser Inmovilizados Y entregados A personal de salud Uno de los primeros Que sacó el móvil Samu Logró rescatar Fue despachado Al centro sentencial No mantenemos Mayor información Porque eso es Netamente Información del personal De salud De estas personas Lesionadas Involucradas ¿Cuánto? Había menores de edad También Tenemos cuatro adultos Dos masculinos Y dos femeninos Uno de los masculinos Fue trasladado Por móvil Samu De urgencia Al hospital El accidente Ocurrido En hora punta Evidenció además Las malas prácticas De los conductores Que no permitían El paso De los vehículos De emergencia Para hacer más expedita Su llegada Por lo cual Bomberos reiteró Su llamado Ante este tipo De conductas Tan lamentables Contó bastante Trasladarse al lugar Hacemos llamado A la comunidad Cuando divisa Un vehículo de emergencia Abre el paso Desde el paso Del vehículo La unidad Que se dirige A una emergencia Normalmente Bomberos Nunca anda Cuando sale Hacer alguna especie De servicio No sale con sirena Siempre es Cuando hay una emergencia Salimos Nos desplazamos Con sirena Pero hacemos El llamado A la comunidad Nuevamente A dar el paso A los vehículos De emergencia La cercanía Con las fiestas Patrias Es otro De los factores A considerar Ante el aumento De accidentes De tránsito Por lo cual La precaución Es la aliada Necesaria Bomberos Está constantemente Haciendo el llamado A la comunidad Se viene el 18 de septiembre La idea es que Tomemos Pero tomemos conciencia Pasemos las llaves Si vamos a beber Cuidémonos Respetemos las señales Del tránsito Y Es preferible Llegar a su casa Que Sano y salvo Que llegar En una ambulancia Vamos a hacer La segunda pausa Comercial De la noche Y ya volvemos Un total De 11 vehículos Se recuperó Carabineros En la región Del Maule Hay que ser transformado Con el correr Del tiempo En el destino Favorito Para poder Hacer Desaparecer Este tipo De automóviles La prefectura De Carabineros De Talca Durante este año Ha participado En la recuperación De más de 300 vehículos Que mantenían Denuncias Y encargos Por robo En distintos Puntos Del país Esto se debe Al trabajo Especializado De las distintas Unidades De la policía Uniformada Como también De la labor De control Que se realiza Permanentemente Delitos violentos Encerrón a Portonazo Principalmente en Santiago Y acá en Talca Solamente Vehículos El robo Normal del vehículo Digamos Sin esa connotación De la encerrona O el Portonazo Sino la gente Que deja el vehículo Estacionado Fuera de su homicidio O en alguna vía pública Y después Se da cuenta Que se han sustraído En el último operativo Realizado por carabineros Se pudo recuperar Un total De 11 vehículos De alto valor Que en su mayoría Corresponden A delitos cometidos En la región Metropolitana Y también En la ciudad De Concepción De ahí El llamado A tomar medidas Preventivas Para disuadir Al delincuente O reducir El interés En cometer El robo La seguridad En las calles En estos momentos Es bastante complicada Además Nadie Es el responsable Un ejemplo De repente Hay estacionamientos Que tienen Los supermercados Y tampoco Hay responsabilidad Entonces Con las nuevas tecnologías Ahora Nada es infalible Yo creo que si Es complicado Ahora Uno queda atento Que cualquier cosa Puede ocurrir Hay que andar Con mucho cuidado Viene de todos lados Ya va en En crecimiento Ya el robo De vehículos Es preocupante Para como están Las cosas ahora ¿No tomo algún tipo Medidas O sea En lo personal Claro Evito dejar Cosas a la vista Y bueno El vehículo Tiene un GPS Pero igual Hay que tratar Me da miedo Dejarlo muy lejos De la vista De acá Pero es la falta De seguridad Respecto a los Pocos carabineros Que hay en la calle Y todo eso Lamentablemente Tomar medidas Adicionales A los sistemas De seguridad Con los que cuenta Cada vehículo Es una manera De reducir El interés De los delincuentes Por robarlo Y ese es Justamente El llamado Que realiza Carabineros A los conductores Rodrigo Ramírez Alcalde de Retiro Consciente de la realidad Económica que vive el país Y con el objetivo De acercar el mundo digital A los alumnos De primer ciclo básico Realizó la entrega De 754 tablets A todos los niños Que cursan Primero, segundo, tercer Y cuarto básico De los establecimientos Educacionales De la comuna La implementación De esta innovadora Iniciativa local De la comuna de Retiro Alcanzó un monto total De 109 millones Provenientes De los fondos De apoyo A la educación pública Recursos Que otorga El ministerio De educación Para renovar Equipamientos Mejorar infraestructura Innovaciones pedagógicas Y de apoyo A los estudiantes Entre otras cosas Con la participación De representantes De la atención primaria De salud En la comuna De Linares Yermas Buenas Parte de los equipos Directivos Del servicio De salud Del Maule Impulsaron La sexta jornada De micro redes Encuentro efectuado En la biblioteca Municipal de Linares En el encuentro Liderado por el director Del servicio De salud Del Maule En Olasco Pérez Se les expuso A los equipos Los nuevos modelos De postas De salud rural Mientras que estos Dieron a conocer La realidad De la salud De sus comunas Con énfasis En el cumplimiento De metas sanitarias Y sus indicadores De salud La Seremi Del Medio Ambiente De la región Del Maule Daniela de la Jara Sostuvo un encuentro Con la alcaldesa De Parral Paula Retamal Donde constató Algunos de los avances En materias De gestión De residuos Domiciliarios En dicha comuna Que se encuentra Certificada Ambientalmente Y en niveles De excelencia Por parte Del Ministerio De Medio Ambiente La cita Se llevó a cabo En las oficinas De Medio Ambiente De la ilustre Municipalidad De Parral O más conocida Como Casa Verde Instalación De recepción De materiales Obtenidos Desde los puntos Verdes móviles Que consisten En carros adaptados Para recibir Una gran cantidad De residuos Separados Y que se pueden Reciclar Por ejemplo Vidrio Plásticos Botellas Cartones Papeles Latas De aluminio Y así Facilitar El reciclaje De residuos No peligrosos En los barrios De la comuna Desde la Subsecretaría De la Niñez Del Ministerio De Desarrollo Social Y Familia Dieron a conocer La ampliación Del programa De apoyo A las crianzas Y competencias Parentales También conocido Como Triple B En la región Del Maule Las comunas De Curepto Y Río Claro Para el proceso 2022 En ese contexto El Ceremi De la cartera Manuel Yañez Espinosa Se reunió Con el alcalde De Curepto René Concha Para darle La noticia De ampliación Donde la comuna Será beneficiada Con el programa Parentalidad Positiva Que contará Con un presupuesto Aproximado De 30 millones Anuales Para implementar Este sistema De apoyo A los padres Madres Y familias Diseñado Para prevenir Los problemas Conductuales Y emocionales De niños Niñas Y adolescentes Es momento De que revisemos En pantalla Los indicadores Con respecto A la cantidad De nuevos Contagios COVID En la región Del Maule Ahí los tenemos Entonces El desglose Comuna Comuna Talca Sigue Manteniéndose En alza Con la cantidad De nuevos Contagios Sobre todo El número De personas Fallecidas A nivel Nacional Llama la atención Cuando parlamentarios Están pidiendo Eliminar El pase De movilidad Y el uso Obligatorio De mascarillas Otra de las Informaciones Que usted espera A esta hora De la noche Son las Farmacias De turno Las vemos En pantalla Farmacias De turno Para las Comunas De Talca San Javier Y de Linares Usted sigue En compañía De la mejor Televisión Del Maule Sur Canal 30 Televisión A continuación A martes Con tips Pensados Para todas Ustedes Están Servicios De la mañana To red La mañana La mañana Tien El Tien 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 CC por Antarctica Films Argentina